Hola gente, soy Andi, agradezco que te olvides de serie Awaken y otro videojuego. Hoy vamos a hablar de Persephone. He estado teteando esta semana y estos días Persephone. Y me ha parecido bien, un personaje mucho de aguante, mucho de daño. Aunque vean esas habilidades, aún quiero mejorar un poquito más. Sabes lo que hace el básico, la semilla, la tierra, que tú la plantas, hace 50% de daño de la vida máxima de Persephone. Acumula 90% de daño. La canción de la cosecha, que hace un ataque en área de 100% de 40% de daño y un más de 6% de la vida de Persephone. La solución que te ayuda a resistir, esa tengo que subir, que te ayuda a resistir el daño y le da un escudo de 100% que se puede extraquear hasta 4 veces. Si la subes al nivel 5, te da un 10% y el nivel 8 te da un 8. El nivel 4 te da un 8. Y ese grado de la vida, que te absorbe la vida un 10% por cada ronda a tu máximo de 200% de Persephone. Lo dije rápido para... Para los Free-to-Play. Mmm... Bueno, para los Free-to-Play. Yo les digo que está muy difícil para ustedes. yo me parece que yo le puedo decir un mínimo para usarla pero sería la primera en cuatro la segunda en tres la tercera en tres o en cuatro y la última en cinco porque la vida más fuerte en la última la primera y la última o 55 14 no la paga así que 551 155 ella no hace nada con eso lo que hacen es matarla rápido o de que 5511 tampoco es su gran poder es absorber y acumular daño de la semilla entonces en cosmo la tengo así la tenía con escarabajo pero se lo quité y le puse este para que le dé más soporte de vida entonces vamos aquí que tengo algunas peleas de hoy le voy a mostrar tres peleas que usted percepon que usted con percepon la primera y le voy a enseñar las últimas dos aquí en el chico trae un chaca es una buena estrategia traer un chaca yo oculto de una vez a que la vida de la que te permite que no te controles ningún personaje me ayuda me silencia hasta no me silencio aquí no me van a callar de marco aquí el protege así vuelvo a marchar con el marco él evoluciona primero y yo volviendo el segundo tanto es un poquito más la velocidad de mí no hace intercambio de vida comió pena y la percepon el flota ya registró el daño de la semilla y luego intercambio y atacó de una vez tuve que intercambiar pero la gente no le mató a ayer lo más rápido posible el tenga que ejecutarme a ella a los no la de esto porque tenía mucha energía pero tuve suerte sigue guardando daño, el ataca sigue atacando como esta atacando tanto, vamos a vincularlo y ya se le muere el chile entonces activo, borrado aqui vemos que su Alon hizo 200.000 y el mi hizo 400.000 y su Tanto hizo 100.000 y el mi hizo 500.000 y la Persephone hizo 400.000 casi de edad ahora viene la segunda pelea este video va a ser corto, solamente para que vea la interaccion de Persephone vamos a poner esta de letras japonesas la misma lineacion me va a jugar brillo estoy en de ventaja contra el brillo el brillo es lo mas lo mas tedioso que hay lo mas tedioso que hay yo oculto a Misaori que tiene que responder a Chirio pero no se que paso me esta matando a Alon pero esta le esta bajando mucho daño a mi pobre Alon la puedo aguantar a mi pobre Alon la 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 ah está atacando apenas me está pegando muy duro pero miren la vida de sus personajes como van bajando de poco a poco él explota déjame curar ataca a mi pobre saori activa la semilla le mato le mato a Artemisa le mato la exclamación y sigo ahí tranquilo tiene su alón ataca con araña se fue yo no estoy tratando de hacer nada solamente estoy tratando de no enfrentarme a ese todavía me chivo la vida mitad me chivo la vida mitad y gracias a persephone es más fácil de matar una pelea que me dio vamos a ver los datos persephone hizo o casi un un millón de daño casi un millón de daño hizo persephone mira la diferencia vamos a ver una de las partidas que yo dije que fue la más increíble que yo he tenido con persephone y y la y 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 Él está jugando con Toro Divino, Persephone contra Persephone, Jun y Yune, miren la vida como van de los personajes, le marco a su Persephone, me saca el arma Yune, me saca me la quiero matar, me la quiero matar, le marco el ojo, evoluciona, que es muy raro que evolucione tan rápido entonces le dije bueno, le marco aquí y le marco allá como el igual está haciendo mucho daño a Jun y a Persephone al mismo tiempo quiero registrar suficiente daño entre Jun y Persephone y Persephone al que sea necesario le tiro con Toro a que registre daño suficiente y le estoy pegando quiero que llegue mi saltefone y tire el ataque rápido antes que para registrar el doble daño, para registrar doble daño ahora ahí registro doble daño yo protejo a mi Alon porque le pongo sigo atacando a su Persephone, porque quiero hacer el daño suficiente ustedes ven que yo solamente le estoy tirando a Persephone, en todo momento le estoy tirando a Persephone me mató a Tanatos, no tengo Tanatos, viene mi Persephone ya registro el daño mira cuánto pega mi Atena, solamente con el Distortable esa estrategia que lo estoy escuchando, es muy buena, muy buena miren ahora cuando llegue mi turno miren ahora cuando llegue el turno de Persephone que va a pasar, le sigo registrando daño porque aún sigue registrando el daño aunque active de nuevo se me hizo un misclick no sé por qué pasó ese misclick me da miren miren hay un misclick, de mi part ataco, ok digo estoy perdiendo, hice misclick Me saca el arma a mi Alon, quiere matar a mi Alon lo más rápido posible, porque él sabe que yo no tengo atacantes, pero él ve que yo le estoy registrando el daño y ya. No puedo matar a mi Alon. Miren la vida de Persephone que pasó, hago intercambio de vida y ataco así, sin miedo a nada, o se la mato o se la mato, ya, ya perdió Persephone, ya está, él me lo va a sacar, él me quiere matar a Alon, pero no sé qué pasará, miren, aquí va Persephone, buf, vieron eso, ataco, ok, ya no me quedo de otra, me borra el equipo completo, solamente queda Athena, oculta Persephone, activa aquí, me saca el arma Tena para matarla y así desaparezca, activa, miren esto aquí, cuánto hace, puf, quince, cincuenta mil de daño, aparte, vamos a ver cuánto hizo Persephone de daño, dos millones, setecientos mil de daño, Thanato murió, iba a llegar a un millón, si tanato hizo dos millones, si por esa vez no llegó ni un millón, y mi Alonso no hizo casi el setecientos, setecientos igual que Thanato, la que hizo todo el daño de curación, él se curó más que yo, pero ahí demostró nada, ahí se demuestra que Persephone si uno la juega bien, rinde, así que, me despido mi gente, eh, suscribanse, compartan, eh, si llegamos a los 800 sub, daremos un pase de batalla, así que, suscríbanse, suscríbanse, y, muchas gracias por todo, bye bye.